Cómo en ese tiempo Los reporteros narraban El caos que causó en Tierra Santa Que una chica trans Pues los representara Y aparte que ganó en primer lugar Y ahorita con lo que está pasando Con lo de Yuri Con lo de Chechenia Yo digo No hemos avanzado Creo que hemos retrocedido Porque ellos en ese tiempo pensaban Que este gran paso De que una chica trans Que era reconocida Pues era un gran paso Para la aceptación De la comunidad LGBTI Pero vamos a escucharlos Les repito Este audio es de 1998 Cuando ganó Dana Internacional En los premios Eurovisión Vamos a escucharlo Los 12 definitivos En vez de concedérselos A Malta como podíamos esperar Fueron para confirmar el éxito De Israel Dana Internacional Con la canción Diva Se alza con el triunfo Hasta hace cuatro años Su nombre era Yaron Koe Entonces era un hombre Y no llevaba esas plumas De faisán Luego se operó Y se apuntó en el registro Como Dana Internacional Su carrera eurovisiva Ha dividido a la sociedad de Israel Los liberales dicen Que Dana es un ejemplo De que este es un país Tolerante y democrático Por el contrario Los ultra religiosos Agitan el viejo testamento Y la comparan con Sodoma y Gomorra No llevará a la mujer Vestidos de hombre Ni el hombre Vestidos de mujer Porque el que tal hace Es abominable a Yahvé Tu Dios Deuteronomio 22.5 Israel acaba de cumplir 50 años Aquí religión y estado Todos se confunden Israel no tiene constitución La norma máxima En este país para judíos Es la Torah Los cinco primeros libros de la Biblia Sorprendía por tanto a muchos Que en un país religioso Masculino y militarizado Un transexual fuera su representante En Eurovisión La victoria de Dana Internacional Con su canción Diva No ha hecho más que añadir leña Al fuego que supuso Su designación para el evento El pasado mes de diciembre Shash El partido ultraortodoxo De los sefardíes Es la tercera fuerza política En Israel Y forma parte De la coalición de gobierno Su rechazo a la victoria de Dana A que representara a Israel En Eurovisión Fue inmediato Me avergüenzo de que Israel Envíe a esta falsedad A representar a este país En Eurovisión Para mí no supone un honor No me puedo sentir orgulloso De ser ciudadano israelí Ni de que ganemos Creo que la felicidad De la gente en este país Por el triunfo en Eurovisión Es más importante Que los prejuicios Sobre la vida Creo que somos inteligentes Y que podemos reírnos De lo que dicen Los ultraortodoxos Bueno chicos Acabamos de escuchar El audio De lo que era en ese tiempo Cómo se referían Sobre esta noticia Que podemos Podemos este Notar De que causó mucha controversia Este por ahí Veía unos comentarios De De un programa Sobre Este muchacho ¿Cómo se llama? Don Alfonso Cabeza Es médico forense Y decía Que pues Era un hombre Que no era una mujer ¿No? Y se pelea Con Bueno Hay una discusión Con Juan Adrián Que este Que es periodista Y pues Lo chistoso es que Como lo defiende Adana Internacional Pues le dice ¿Qué? ¿Tú eres homosexual? Y pues a mí Como que se me hizo Así como que Por defender a A la comunidad LGBT Y te hace ¿Eres homosexual? ¿Te haces homosexual? Pues no Si no No te hace Homosexual ¿No? Y a veces Vemos esa Discriminación Que a veces Todos sufrimos Y pues Que curioso ¿No? En la tierra En la tierra Donde Han matado A tontos Homosexuales Donde es juzgar A la mujer De una manera Atroz Donde Donde Son radicales Con sus tradiciones Con su forma De pensar Y pues Esto ¿No? De que ella Esta Adana Adana Internacional Muestra Perversión De que es El mismísimo Diablo Y pues Esto Lógicamente Que ha causado La censura De sus canciones ¿No? Fue censurada También recuerdo Que en Egipto Y en otros países Por el contenido Que tenía Y por el miedo De que pues La música Que ella cantaba Influyera Influyera En En las decisiones De los chicos En la adolescencia Para ser Homosexuales ¿No? Como si los fueran A convertir Y aunque Quedan o no Pues yo buscando Información Sobre eso De la censura Pues me veo Cuidado Con cada nota Que digo No puede ser posible ¿No? Que también Comentan De la censura En televisión Chicos Si En lo que Varios programas De televisión Censuran Lo que es Un beso Lo vimos Con la bella Y la bestia Que pues Que quisieron Censurar En Rusia Lo que fue Este El beso ¿No? Un beso Que se daban Este Supuestamente Pero Pero no fue La gran cosa O sea No fue la gran cosa Pero A veces Disney es muy Cuidadoso ¿No? Con esta situación Porque pues Es un público De niños De adolescentes Familiar Porque no ¿No? A veces también Nos gustaban las caricaturas Y pues Aunque ellos Se han querido Atrever Pues siempre Esto no es Un problema De política Es un problema Más De De religión De creencias ¿No? Sobre La creencia De De que pues La familia Es entre un hombre Y una mujer Y que los dos Pueden creer Que este Llevará A una formación Del niño Adecuada ¿No? Porque una familia Homoparental Solamente Va a confundir Al niño Solamente Lo va a partir Lo va a convertir En homosexual Me hace una severa Enestres Porque entonces Si fuera Realmente así Pues entonces ¿De dónde Venimos Homosexuales? ¿No? O sea Todos Venimos De nuestra mamá Y pues Actualmente Hay familia Que pues Tienen dos mamás Dos papás O sea No es difícil De plantearlo En este aspecto ¿No? O sea No quiere decir De que Afuera Tenga que ser Una familia Pein mamá Las familias Totalmente Somos Somos Diferentes ¿No? Pero bueno Esto me recuerda Pues a la película Pein ¿No? Y cuando yo la veí Dije ¿Por qué no la censuran? O sea Es homofobia Eso Ah Dice Pachi Se corta La señal Debe ser Este Que a veces Se cae un poco El internet Pero Pero que muestra Que está bien Este Nuestro sistema Y espero que lo sigan Escuchando bien Pues bueno La televisión En cierto aspecto Si tiene A veces Este Más en que nada En la publicidad Mensajes Oliminales ¿No? Pero Pero cada quien O sea Tu sexualidad Tú la sabes O sea No es necesidad De que De que digas Eres Eres lo que eres Porque vistes Un programa De televisión O porque Escuchaste Una canción Eso no tiene Nada que ver ¿No? Pero bueno Ya saben Como Como a veces son ¿No? Como a veces son En este aspecto Sobre que es la censura ¿No? Y como decía También este Pedro Samper ¿No? También es una injusticia Porque Yo a veces digo Se espantan Por un beso Cuando vemos Pornografía En la calle ¿No? Cuando Cuando vemos Cada cosa Cada cosa Que vemos En cualquier lado En televisión Mujeres desnudas Este Lo que Programas Que son muy misóginos Que tratan A la mujer Como objeto sexual Y ahí no dicen Absolutamente nada Hay canciones O música Por nada Este Pedro Samper Decía que Reggaetón Este Pues Tenía una forma De hablar muy horrible Bueno De expresarse Sobre las mujeres ¿No? Y tenemos la de Las cuatro babies ¿No? De Maluma Que al escucharla Tú dices ¿Qué onda? ¿No? O sea Y todavía ahí Siguen cantando Y no se espantan Ni nada ¿No? Pero bueno Pero se espantan Por a veces Por un simple beso ¿No? Y también esto Que estoy retomando También que recuerdo De él ¿No? De luego En las redes sociales Cada cosa Que ponen De asesinatos De maltrato A los animales Y yo digo Por un beso Por demostrar Un afecto ¿Es malo? No Yo no creo O sea Y no estamos pidiendo Los homosexuales O la comunidad Que se nos dé Un trato Distinto A todos los demás Claro que no Si no solamente Estamos pidiendo Que se nos dé El mismo trato Que todos Y también nosotros Estamos respetando El aspecto De que todos Tenemos diferente Forma de pensar Sí, claro Todos tenemos Diferente forma De pensar Irrespetable Pero cuando tú Eres parte De un De un Medio Debes de cuidar Lo que tú Estás hablando De lo que Estás diciendo Sí Porque puedes Malinformar A las personas No puedes Promover Algo Que ¿Saben qué Chicos? Para que quede Más claro ¿Saben cuál es La diferencia De informar Y propaganda La información Pues es solamente Eso Informar sobre Un hecho Un acontecimiento Hacer propaganda Es convencer Al otro De tus ideales De tu forma De pensar Tienes un fin ¿Sí? Que es que El demás Las demás Personas Lleguen A pensar O convencerlas De lo que Tú estás diciendo ¿Sí? Y esto es a veces Este Lo que yo pienso Que hacen algunos Dicen Pues es que solamente Es lo que yo estoy diciendo O sea Es mi forma De pensar Pero bajita la mano Estás desinformando A las personas Bajita la mano Estás promoviendo La homofobia O sea Es algo grave Que realmente Es muy triste Lo que está pasando Este En el mundo Porque pues En Chichen En Rusia Como estos Campos de concentración ¿No? Es algo Que Dicimos O sea No puede ser posible ¿No? Que todavía En nuestra actualidad Y todavía En países Se condena La homosexualidad Con la muerte ¿No? Pero pues Como dicen Pues hay que seguir Con la lucha Y no dejar Que esto Este Nos llegue Más A afectar ¿No? Y pues ¿Qué les parece Si Si Para seguir Con el tema Y también Ustedes me comenten Nos vamos Con una Una cancioncita De Manny De Acapuchador Que me la vieron Sé que a uno No nos gusta Su programa ¿No? Porque pues Y a algunos Si les gusta ¿No? Pero bueno Este Pues Algunos dicen Que se las dedicó A su Ex pareja A este Luis Alejandro Méndez Mejor conocido Como Yahweh Y pues Ustedes Escúchenla Yo creo Que es cuando Cuando Quieres poner En En cintura A tu ex Y decirle Aquí No Aquí soy yo El que mando ¿No? Vamos a escucharla Y posteriormente Le vamos a escuchar Una canción Después de esta De un Padrecito Que vamos a hablar Ahorita Regresando De este tema Sí Exactamente De un padre Un sacerdote Que en las noches Se convierte En Dark Wayne Y hace su show Y todo Y también Este Él Él canta Él canta Me recuerda Como a la Gran cantante Divine ¿No? Pero vamos A comentar Sobre esto Porque también Este Se ataca Mucho A la religión Y me imagino Como al padrecito Lo han de Estar atacando ¿No? Más que Él está Dando la palabra Del señor Y todo esto Y en la noche Debe ser un tema Muy controversial Vamos con esta canción Y ahorita Regresamos Chiquitete 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 Busca otra pendeja Que te va Chiquitete 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 Gracias por ver el video